¿Qué tal mis amigos? En esta ocasión me encuentro con el señor Don John Soto. ¿Cómo está Don John? Muy bien, Carlitos. ¿Y tú? Aquí andamos, Don John. Vamos a platicarle a nuestra gente, Don John. Usted ya ha estado en varias películas. Sí, señor. Sí, señor. Varias películas he estado ya... En varias películas. Les vamos a hablar un poquito fuertecito para que nos alcancen a escuchar. No traemos micrófono integrado. Don John Soto, ya lo pueden mirar también a través del cine mexicano, ¿verdad? Sí, claro. Y gracias a tu ayuda, a tener un gran director como lo eres. Oh, gracias, gracias. Vamos a mandarle un saludote a su señora esposa. ¿Qué le parece? Oh, claro que sí. Un saludo para mi amor, Mari Vandy. Ándale, Doña Mari Vandy. Pero la chacha linda, ¿no? Oh, Mari Vandy la chacha linda. Mari Vandy la chacha linda. Más adelantito hay que hablar con ella, que nos cante una canción o dos, porque es muy buena para cantar, ¿verdad? Sí, de chiquita. ¿Cuántos años tiene ella cantando? Pues ya tiene, digamos, unos 20... Bueno, en los terrenos de la feria, ella por 25 años ha cantado. ¡Wow! Ya en la primera semana de la época. Y pues ella desde todo el tiempo tiene cinco discos grabados, precisamente. ¿Cinco discos? Ajá, ajá. Ella ya tiene, digamos, unos 35 años cantando. Tienen canciones propias, ¿no? Oh, sí, ella es compositora también. Pero usted tiene canciones propias, ¿verdad? Sí, señor. Mari Vandy, ¿cuál canción tiene propia? Bueno, de ella, ella tiene una canción que se llama, canta una de mis canciones que se llama, este, la... Mi estrellita. Mi estrellita, ¿es de usted? Sí, 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 esa es mía, sí, señor. Ok. Si recuerda una de ellas, si no, un día de estos la invitamos para que nos cuente. Pero también, ahorita pues vamos a hablar de usted, pero también Mari Vandy, ¿tenían un programa de televisión? Sí, 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 teníamos un programa de televisión por esto, con esto del tiempo de lo que hemos vivido por los pasados dos años, del virus que nos llegó y todo esto. Paramos el show. Paró todo. Pero sí, este, en el 96 tuvimos el show de Mari Vandy. Antes era la Mari Vandy Show. ¿La Mari Vandy Show? En inglés y así. Todo en español, mariachis, marimbas, tenemos de todo. Pero se llamaba la Mari Vandy Show. ¿Pero era bilingüe o era español totalmente en español? No, no, bilingüe se puede cantar en inglés también, sí. Oh, sí. Y ya, este, unos años después, con Mega TV, volvimos a reabrir el show otra vez. ¿A reabrir? Pero aquí se llamó el show de Mari Vandy. Sí. ¿Los dos dominan perfectamente el inglés, verdad? No, no perfectamente, Carlitos. Yo puedo hablarlo, lo puedo entender, pero no lo hablo perfectamente. ¿Oh, no? Mi esposa sí. Mi esposa, ella es una maestra, ella habla los dos idiomas perfectamente. Habla el español mejor que nosotros. ¿De qué parte del mundo es usted, don Soto? Oh, mira, yo nací en Torreón, Coahuila. ¿De Torreón? Torreón, Coahuila, México. Y me crié en un pueblito allegado a Torreón, Coahuila, que se llama Gómez Palacio Durango. Ahí es donde yo me crié. ¡Wow! Como quien dice, puedo decir que soy durangueño. Desde que yo vine, la primera fue Gómez Palacio Durango, pero yo nací en Torreón, Coahuila. Y usted se viene para los Estados Unidos, o sea, ¿en qué época recuerda? Pues, mira, aquí en los Estados Unidos tengo yo como 44 años. ¿44 años? 44, 45 años. ¡Wow! Bueno, hay una anécdota de usted que me interesó mucho cuando me la platicó, muy entretenida, como usted entró a los Estados Unidos. Creo que me dijo algo de Ciudad Juárez o algo así usted. No, sí, sí, sí. En Ciudad Juárez, Chihuahua, mi familia emigró. Sí, sí, sí. Entonces, para mí, mis raíces son guahuilenses, pero criados en Gómez Palacio Durango. Pero ya siendo un joven de 16 años, 15, 16 años, ya había en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Usted ya vivía allí? En Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, yo, como a los 20 años, fue cuando yo paso a, vengo a este bello ciudad de Fresno, California. ¿A Fresno? Yo tenía 20 años de edad. Pero me contó que tomó la decisión drástica por X motivo de me voy para Estados Unidos en la noche, me dijo que lo hizo. Oh, sí, señor. Yo salí de mi casa a las 11, 11 y media de la noche. Ah, vamos a hablarle un poquito más fuerte, don Soto, si me olvidó el micrófono. ¿No? Entonces, usted sale en la noche. Me comentó que caminó, agarró el tren o qué pasó. No, 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 mira. Ok. Y si quieres saber la historia, yo pasé al Paso, Texas. Y, pues, como toda la gente que nos venimos al país, ¿verdad? Y para mí era fácil pasar al Paso, Texas. Viviendo en Ciudad Juárez, yo podía pasar cuando yo quisiera. A veces era difícil y a veces era fácil. ¿Por qué era fácil? Porque a veces la vigilancia de la migración... No era como hoy. No era como hoy. No, 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 desde luego. Pero cuando yo logro pasar al Paso, Texas, entonces que yo venía decidido a venirme para Estados Unidos, no tenía a dónde iba a ir. Yo nomás iba a ir. De ahí iba a depender. No me iba a quedar en el Paso, Texas. Entonces, lo que sucede al momento que yo entro, me meto a las propiedades del ferrocarril. Y me subo a un tren, Carlitos. Me subo a un tren, pero de carga. No creas como de pano tíquete, ¿no? No, no, a un tren de carga. De esos que son como que eran como petróleo o algo así. Ajá. Por acá la tenemos. Sí, gracias. Muchas gracias. Usted tenía 20 años. Me imagino que de esa edad a uno casi no le tiene miedo casi ni al diablo. O a veces eres más miedoso, ¿no? No sabía, ¿no? Bueno, pero fíjate la intención. Para mí, yo iba a entrar al país de Estados Unidos, pero quería ir retirado. No me iba a quedar en el Paso, Texas. Por esa razón, cuando me subo a ese tren de carga, cuando ya me engancha el tren, las locomotoras están juntando los carros. Entonces, cuando el tren ganaba hacia un lado, yo decía, oh, este tren va para Chicago. ¿Pero lo miraba o usted sentía o qué? No. ¿Imaginaba o qué? No imaginaba porque yo sabía la situación de estando en el Paso, Texas, ¿verdad? Hacia el norte está Los Ángeles, San Francisco. Hacia el otro lado está Chicago, New York, ¿verdad? ¿Cómo? Bien, mis amigos. Entonces, yo al momento que me subo, yo no sé para dónde va a ir, pero yo me voy a ir allí. Sucede que cuando el tren se movía para este lado, dije, oh, va para Chicago, oh, va para Los Ángeles. Así estuve adivinando. Y de repente, pum, el tren empezó a caminar y vino a Los Ángeles. ¿A Los Ángeles? Y ahí me bajé. ¿Trabajó en Los Ángeles? Sí, ahí en Colton. ¿Y qué hizo Los Ángeles para sobrevivir? Cuénteme. No, pues nada más una noche la pasé allí con otros compañeros que encontré allí. Y ya, pasamos. ¿Traía dólares o cómo se pudo mover? No, señor. ¿Sabes cuánto traía en mi bolsa? Diez dólares. ¿Oh, traía diez dólares? Es todo lo que yo traía. Ajá. Y entonces yo nos hacía rendir. ¿Y trabajó allí un día o dos o qué hizo? No, 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 no. Cuando íbamos a Colton, cuando llegué a Colton, ya me junté con otras personas también con la misma intención de volverse a subir el tren, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando supe, me di cuenta que el tren que venía para el día siguiente a tal hora, ese iba a venir para California. No, 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 no. No para California, sino para el área del norte. ¿Para el norte? Sí, porque ya estamos en Colton. Oh, qué bien. Entonces, me subo al tren al día siguiente. Ese día fue estar una desvelada esperando el momento. Y me subo al tren Carguero otra vez y llegamos aquí a Fresno, California. Hasta Fresno. Desde entonces, aquí he estado en Fresno, California, toda mi vida. Llegó en el tren. Sí. Pero lo curioso que me imagino que así como usted, en ese tiempo, muchas personas, ¿por qué se subían tan fácil al tren? Porque hoy en día yo pienso que no es tan fácil o sí. Pues yo pienso que nunca ha sido fácil, pero no encuentro la manera. Mira lo que sucedió. Pero, cuando vengo en el camino, el tren donde nos terminamos nosotros es un tren de tres pisos, digamos, lo interior, donde vienen transportando carros nuevos del año. Wow. Sí. Cuéntenme, me la contó en esa ocasión porque está entretenido, mis amigos. Pongan atención. El tren traía tres pisos. Yo los he mirado muchas veces. Hay unos que traen hasta vacas, caballos, puercos. Pero este tren dice que era de los que traen carros, de los dealers, ¿verdad? Sí, de los dealers. Sí, sí, sí. Entonces, cada carro. Imagínate esto, esta botella así como la tenemos aquí. Un carro. Este, una plataforma, otra plataforma, otra plataforma. O a los carros así. Ándale. Y en cada plataforma, no sé, algunos diez carros, quizás, en cada piso. Ajá. Sucede que yo, pues, yo era nuevo, entonces yo no sabía nada, pero los que ven ahí ya sabían cómo hacerle. Entonces, nos subimos a, cada quien buscamos la forma de entrar. En este tiempo los carros traían las llaves puestas en las puertas. Así las mandaban las fábricas. Pues a lo mejor hoy en día también, pero no se ponen. No sé, no sé. Oh, entonces el carro traía las llaves puestas. Cada carro traía sus llaves. ¿Y usted las miraba ahí, las llaves? Sí, cada carro nuevecito traía sus llaves en cada puerta. Sucede que ahí vamos, nos subimos, yo me subía uno y otros en otros y así, así, así. Pero lo que sucedió es que en el camino, alguien de ellos echó a andar el carro. ¿Para qué? Pues para jugar con él, porque vienen aburridos que se hacen el viaje. Pero el carro podía caminar, ¿no? El carro está estable, ¿no? El carro, el carro es abráneo. El carro es nuevo. Cuando van a prender el motor, ¿no? Tendrá el motor. No, desde luego. Prende el motor, lo que fuere. Porque si el carro es abráneo, no tiene aceite, no tiene gasolina, no tiene nada. Ah, de veras. El carro no puede tener, el carro nuevo, pues se va a quemar. ¿Qué pasó? Se va a quemar, se quemó. ¿Se quemó? Se quemó. ¿Y usted miraba a qué? No, pues sucede que cuando, esto fue el siguiente que agarramos, ¿no? Se quema el carro, empieza a oler el humo de las llantas quemadas y todo esto, inmediatamente. No en mi, no en mi, no en mi carro. En los demás carros, adelante. O en el que usted iba. No, en el que yo iba. No, 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 señor. Eran muchos carros, muchos vagones. Ajá. Y todo tanto. Pero eran sus compañeros, sus amigos. No, no mis compañeros. No amigos, porque yo venía solito. ¿Ni se conocía nada más? ¿Se miraban unos con otros? No nos conocíamos, Carlos. No nos conocíamos. Sucede que ya yo estoy muy a gusto en el carro, ahí viajando en un asiento confortable como esto, Carlitos. Y todo. ¿En el carro? En el carro. A gusto. ¿Qué años serían esos carros? No, imagínate, pues te estoy hablando de 44 años atrás, Carlos. ¿Del 70 qué sería? No, sería, Carlos. ¿Qué serían los 74? ¿Qué eran los esos? Los Montecarlo, todos esos carros grandotes, todos. Ah, los carros bonitos, no, hermosos carros, Carlitos. Carros muy bonitos. Bueno, Carlitos, sucede que el carro de allá se ardió y no llegaba el humo porque el carro va en movimiento, el tren va en movimiento. ¿Qué sucede? Que como en el desierto. Podría caerle la policía con eso, ¿no? En el desierto, en el desierto se paró el tren. Oh, porque miraron el humo. Sí, miraron el humo. Se paró el tren y una carrera de los compañeros, no, las personas que venían ahí en la bola. Eramos como unos 40, Carlitos. Cash. Y yo era el más inocente de todos, Carlitos. Yo no sabía nada. El más inocente. Entonces, ¿qué sucede, Carlitos? Que se paró el tren y de rato una gritería con todos los compañeros. Pero, ¿por qué el más inocente? Me imagino que ellos ya habían cruzado un par de veces así, ¿no? Se miraba que ya tenían gallo para eso. Ya, ya, se miraba a ellos. ¿Y usted era como primerito? ¿Qué está pasando, verdad? La primera vez que vine para Jepers, en California. Sí, sí, sí. Sin maldad, Carlitos. Entonces, ¿se bajan a correr? No, hombre. ¿Entre el qué? ¿Era un desierto? Era un desierto. ¿Como para Las Vegas? Como esos desiertos, ¿verdad? Ah, no, era un desierto por completo. Pero el tren viene quemándose. Entonces, quizás en algún pueblo, dieron el llamado a que va un carro quemándose. El tren se para. Y de rato, Carlitos, llegó la migración. Híjole. No sé, quizás unos cinco o seis patrullas de migración y todo esto. Fíjate nada más. Una corrediza de toda la gente, toda la gente. Porque los que vivieron más en esas épocas recuerdan que antes las cortizas de migración en el Phil, en el Campos, en California, llegaban y era la cortiza. Hoy en día no es así. Entonces, muchos van a decir, ¿de dónde salió migra? Había mucha migra buscando en documentado. Entonces, don Soto, empiezan a correr. ¿Y usted qué hizo? ¿Yo qué hice? Pues entonces yo lo que hice, ya que gritaban, la migra, la migra, la migración. Unas correras, ya es cómo se sienten, y ya se oían las patrullas cerquitas. Entonces, unos se fueron para otros carros, otros se bajaron corriendo en el desierto. Y yo lo que hice, me metí a la cajuela del carro, Carlitos. Me metí, le quité las llaves al carro y me metí a la cajuela. ¿Le quitó la llave y se encerró en la cajuela? Yo me encerré en la cajuela. Y ahí se miró que los sonidos iban agarrando a todos. ¿Escuchaba usted? Yo escuchaba, sí, yo escuchaba, yo escuchaba. Y agentes de la migración subieron y golpeaban las llantas de mi carro. ¿Cómo, para qué? Pues para que yo me saliera, pues porque el carro estaba cerrado. Y qué casualidad que ese carro no tiene las llaves colgando en las puertas. Oh, ok, ok. Entonces yo vengo a encerrar en el trunk y le pegan a las llantas. ¡Salga, hombre, salga, hombre! ¿O hablaban? ¡Salga, hombre! Si, así hablan migración. Sí, salgan. No corras, no corras. ¡Migración! ¡Salga, hombre! ¿Cuál hombre? Y el hombre se quedó adentro. En el silencito ya. En el silencito. En la parte trasera del auto. Oh, en el trunk. Carlitos, ya mucho rato se oían las llantas, en la grava de las piedritas. Ya es como la grava. Como se oye el ruido cuando pisan las llantas. Oh, ¿la pelinas caminando? Sí, caminando, corriendo en la grava. En los ruiles del tren hay grava. Ándale, y los carros se oían la grava cuando las llantas van ahí cerquitas a la hora del tren. ¿Verdad? Y yo encerrado ahí, pues, sudando, Carlitos. Y ahí me detuve, ahí me detuve. Ya pasó mucho rato. Y se gritaban muchos, haciendo maralazones, que ya me agarró este, ya me agarró este. Oh, como groserías. Que ya me cargó, que ya me fregó. Sí, hijo de su, paré pa' acá. Y yo allá, con un ratón ahí asustado en el trunk. Pero ya, cuando ya no hay ruido, Carlitos, no sé cuánto tiempo pasó. Ya a mí me estaba, pues, casi muriéndome. ¿El aire o qué? Me empezó a faltar el aire. ¡Wow! Y en eso no pensó, cuando le estaban diciendo, sal, hombre. No pensó en, ¿sabes qué? Voy a salir, me voy a ahogar aquí. Pues mejor que me salgan ellos, ¿ves? No, ahí me quedé. Fíjense, mis amigos, los que nos estén mirando en muchas partes del mundo, listos. No creo que de la edad que usted tiene hoy en día, lo hiciera. Eso siempre, todos los jóvenes hacemos tonterías. Entonces, si alguien nos está mirando, nunca se encierra en la cajuela de un carro. A muchos nos pudo haber pasado, por la mentalidad que uno tiene cuando está joven. Está joven. Eso, querer correr a 100 millas en un carro, son cosas tontas que las hace uno cuando uno está joven. Hoy en día yo ya no lo hago. Don Soto, hoy en día que se le presentara la oportunidad. Si usted está encerrado ahí, me imagino que, sal, hombre, me imagino que va a decir ahí. Sáquenme, sáquenme de aquí. Yo tocaría, le tocaría por dentro. Sáquenme, sáquenme. Ah, miren, mis amigos, los que quieren viajar en tren así, ilegalmente, ya escucharon. Fue muy peligroso. Bueno, entonces, don Soto, de ahí, ¿qué siguió pasando? Cuénteme. Bueno, pues entonces yo estaba sudando y como estaba yo boca arriba. Se la voy a mover un poquito aquí. Por favor, mi sudor, Carlitos, mi sudor se me metía en mis oídos. Wow. Ya estaba yo sudando y hacía mis oídos que se hacían un ruidito como ping, ya me estaba quedando sordo. El sudor se me metía por los oídos. Oh, ya estaba presente en la conciencia, ¿verdad? Ya estaba presente en la conciencia. Pero entonces lo que hice, dije, ok, entonces ya me puse boca abajo y empecé a rasguñar, a rasguñar, a rasguñar. Y alcancé a agarrar la orilla y en la orilla le jalé el tapete, porque todos los chocos tienen un tapete, ¿verdad? Una carpeta. Jalé la carpeta, Carlitos, la estuve jalando, jalando, jalando. Y no había cómo salirme. Ya tapenón la nación, ya lo estaba pensando bien. Eran cajuelas muy grandes, era la parte trasera. Esos carros son muy grandes, pero pues se acaba el aire y es lo mismo. Y don Soto, cuando usted tenía 20 años, ¿usted era rellenito, era gordito o siempre ha sido flaco? No, siempre ha sido flaco como estoy ahorita. ¿Todo el tiempo flaco? Nunca pesé más de 160 libras y no las peso ahorita. Qué afortunado. Ahorita peso 155. ¿Come muy poco? ¿Por qué lograron tener eso? No, no, como mucho. ¿Come mucho? Bastante. ¿Jose? ¿Come mucho? Es que milagro. Yo como poco, le quería aclarar a las personas que no estoy así de gordo. Me miro así porque él está muy delgado. No, yo como tres veces al día y si se puede, hasta cuatro. No, a mí no me detiene nada. Y todavía a veces a las 12 de la noche ando comiendo todavía. Ah, ande. Entonces, la historia de don John Soto. Entonces, ¿de ahí qué pasó? Cuéntenos. Bueno, mira, sucede, Cali, que ya sentía que me estaba muriendo. Ya se habían ido todos, ya no había ruido de nada. Así que me pude haber muerto. Porque ya todos se fueron, ya no escuchó ningún ruido. Y entonces ya empecé yo a querer salir. No podía. Ya cuando me decidía salir, ya no podía. Me pude haber muerto porque no aproveché en que me pude haber sacado. Me hice fuerte. Mi inocencia o mi estupidez. Eso es lo que era. Lo que era. Lo que era. Sí, pues la juventud no piensas. Sucede, Carlitos, que quité el tapete. Y para tu conocimiento, si le quitas el tapete al tron de tu carro, hay unos abujeritos así, mira, de este tamaño. ¿Cree que los de hoy en día también? Yo pienso que sí. Tienen un abujerito así, en el cual, este, yo no sé por qué razón lo tendrán. Pero yo pienso que sí. A lo mejor es lo mismo para, si alguien se queda y que se está ahogando y no hay llaves, decirle, mira, búscale esto, búscale el otro. Me imagino, no sé, mis amigos. Sí, bueno, pues entonces yo levanté el tapete, Carlitos. Y a mi desesperación, haciendo, sentía mis manos pegajosas porque tiene un pegamento negro. Ok, entonces ya busqué y cuando iba yo rascando así en el piso del tron, se me hundió un dedo. Oh, sí. Perdón. Don Soto, mirando la cámara, contésteme, ¿pensó que iba a morir? Sí, ya cuando sí, 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 ya cuando me di cuenta. ¿En algún momento dijo, voy a morir aquí? Sí, sí, Carlitos, sentí que me iba a morir porque yo quería hacerme fuerte a poder salir, pero cuando quise intentarlo, ya no podía. Y usted, hoy en día es muy creyente de Dios, en ese tiempo era creyente de Dios. Todo el tiempo. ¿Se encomendó, dijo, Dios, me ayúdame, algo hizo? Sí, 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 Carlitos, yo le pedí ayuda a mi Dios y empecé a orar. Oh, sí. Empecé a orar y sí, sí, soy creyente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nada más le estaba, quería que recalcara eso, que cuando Dios te ayuda, cuando se lo pides, te puede ayudar. Entonces, ¿usted buscó un agujerito que tiene? No lo busqué, lo encontré de casualidad, Carlitos. Si no encuentro eso, yo me muero. Pero hay que quitar la, creo que abajo hay una alfombra y creo que a los lados es como un cartón. Todo, Carlitos, un tron por completo está tapizado. Con alfombra o algo así. Con alfombra, una, de diferentes colores, depende del carro, negro o café, como sea. Pero por suerte, yo empecé a orar, Carlitos, empecé a orar a mi Dios y tuve resultados. Entonces, ya yo sentía morirme, ya me estaba doliendo la cabeza, ya se me estaba sudando, estaba mojado de sudor por completo. Y ya no podía respirar yo muy bien. Entonces, ya después que oré, empecé a buscar, a buscar ya con el tapete algo que pude abrir. Y mis dedos se hundieron en ese agujerito. Son como dos agujeritos, Carlitos, chiquititos así. Total, cuando ya sentí que se hundió mi dedo, me fui allí donde estaba porque, oye, no estoy viendo nada, Carlitos. Estaba completamente oscuro, estaba completamente oscuro. Y ya cuando encontré ese agujerito, pues ahí puse mi nariz. Oh, para respirar. Para respirar. Ya miré que ya, entonces ya encontré otro más, cerquita, estaba otros dos. Y ya estuve respirando. Pero también, Carlitos, me estaba afectando porque es glue. Es un pegamento. Es química. Sí, es pegamento. Total, de que me empezó a abrir la cabeza, Carlitos. Estaba respirando. Pero era química la que estaba respirando más bien. So, eso me ayudó, Carlitos, a reaccionar. Entonces, ahí estuve un buen rato, no sé cuánto tiempo. Cuando ya reaccioné mejor, empecé a buscarle, Carlitos, en donde metes la llave del carro, por dentro, hay un resortito que le metes el dedo y es lo que hice. En otra ocasión me contó un poquito que, ¿dónde aprendió eso del resortito? ¿Alguien le dijo en un futuro, oye, aquí hay esto, hay lo otro? Bueno, lo que me ayudó todo a recordar, Carlitos, cuando yo era un muchachito de 14 años, yo le ayudé a mi tío en Gópez Palacio Durango. Tenía un taller de mecánica enderezado y pintado. Entonces, yo trabajé con mi tío de cargarle las llaves, el equipo para trabajar en un carro como mecánica. ¿Vulgarmente él es chalano? Chalano, ándale. ¿Ayudante ahí? Sí, con mi overol y mi estopa, así le llaman estopa, limpiándome las manos. ¿De muchachillo usted, entonces? ¿Y sabes por qué razón yo no fui un mecánico? Ajá. Porque no me gusta ensuciarme las manos. ¿Sabes eso las mecánicas? Todo el tiempo andaba secándome y dice mi tío, no, me dijo, tú no vas a ser un buen mecánico, porque todo el tiempo llenaba de aceite y estaba limpiándome las manos. Sí. Me metieron por la parte de atrás, levantaron el asiento trasero donde se sienta la gente atrás del carro. Y allí me metió mi voz y me dijo, le vas a hacer así. Sí, pero para entonces me dio una lamparita. Don John, lo voy a entretener poquito para decirle algo a la gente que nos esté mirando cualquier parte del mundo. Una, no meterse la cajuela. Dos, si un día lo secuestraron, algo, por X motivo, usted está en eso, ponga mucha atención a las palabras de Don John. Él está hablando que en el asiento trasero, la mayoría de los carros quitas donde te recargas cuando vas en el asiento trasero. Y en muchos carros hay manera para meterte. Es muy importante para así un día, a cualquiera, a ti, a ti que nos estés mirando, a cualquier parte del mundo, por algo te puede pasar. Entonces, Don John, usted quitó esto, ¿verdad? Bueno, cuando, estamos hablando cuando yo era... ¿Recordó cuándo era niño? ¿Recordó cuándo era niño? ¿Cuándo era niño? Que cierta vez el boss me dijo, este, mira, no podemos, no tenemos la vía para el carro, necesitamos abrir el trunk. No me dijo trunk, me dijo cajuela. ¿Ok? Cajuela. Entonces, dijo, yo estaba chiquillo, delgadito. Dijo, mira, vamos a quitar esto, te vas a meter, llévate esto, una lámpara, cuando llegues ahí atrás, le vas a picar a un resotito. Y el trunk se abre, la capuela se abre. Oh, qué bueno. Eso, 40 años después, me salvó la vida. No 40 años, unos años. Y usted pensó que, usted pensó que esa sabiduría, eso, eso, en un futuro le podría salvar la vida? Sí, Carlitos, mira, bueno. No, pero me imagino cuando, cuando usted tiene 13, 14 años, que usted hacía eso, se enseñó a hacer eso, usted se imaginó que un día en el futuro le iba a salvar la vida? No. Eso es lo que le quiero decir a las personas que nos estén mirando, que pongan atención, porque así como nos están mirando, ah, yo eso no lo necesito, así como a don John Soto le salvó la vida en un futuro, a cualquiera de nosotros que te secuestraron, que por un accidente, por X motivo, llegues a estar en la parte trasera de un auto, mire todas las tácticas que hay. Eso que le dijo, pues, me imagino que no desesperarte, porque si te desesperas, se te acaba más el aire. Se acaba más el aire. Inteligentemente, tranquilamente, me imagino que empezar a jalar la alfombra, para ver dónde hay un hueco, para qué entre el aire. Mira, sí, es mejor no desesperarse, porque mucha gente empezaría a jalarse los cabellos, desesperado, ¿verdad? No, es mejor serenarse. Se acaba el aire más rápido, mis amigos. Bueno, como te digo, si yo desde un momento, si desde un momento, cuando, ahora que me sucedió, que me cerré yo solo en la cajuela, si yo hubiera, me hubiera acordado en ese momento, oh, pues aquí lo tengo fácil, aquí lo hago, pero no, yo no, no. Yo no me acordaba de eso, pero después de que hice qué oración, Carlitos, todo viene así. Cuando hice yo una oración ante mi Dios, me abrió la mente y me acorrejó, cuando me, mi mente se fue cuando era un niño y eso me ayudó. Entonces, ¿qué hago, Carlitos? Que me acuerdo ya para morirme, entonces alcancé a meter el dedo en la parte de atrás donde se me tiró la llave para abrir la cajuela o el tronco. Y me resultó. En el segundo intento, pero una ls no hizo y la segunda, pum, se abrió el tronco, Carlitos. Wow. Y respiro todo el aire, pero ¿sabes cómo salí? Fíjate, se salvó la vida pensando en eso, listos. ¿Sabes cómo salí, Carlitos? Salí todo pegajoso de mi cara. ¿Por qué? Pues porque el glú que está, el tapete es negro. Oh, sí. Mis manos así estaban pegajosas, viegras. Toda mi cara estaba negra y como me puse a respirar, todo estaba. Wow. Pero eso me salvó la vida, Carlitos. Fíjate nada más. Y mire, hoy en día que lo miramos con casa propia, con auto, con buen auto, uno dice, la gente que no sabe, ah, ese señor no ha sufrido nada en la vida, tiene su casa, tiene su auto, tiene todo. Imagínense cuántas personas hispanas, a lo que han sufrido para lograr estar en Estados Unidos, ¿verdad, don Soto? No, mira, tanta gente que ha perdido la vida, Carlitos. Yo puedo haber sido uno de esos. Uno de los que pudieron. Uno de los mismos, sí, sí. ¿Cuántas veces no han encerrado gente en el trunk, en la cajuela? O abajo del tren se va uno como chango agarrado de los fierros, Carlitos. Qué estupidez. Pero estamos jóvenes cuando hacemos eso. Dicen que un frijol podrido puede echar a perder toda la cajuela. Déjenme le digo por qué digo esto. Porque un tonto que fue el que encendió el carro jugando lo que haya sido, echó a perder el viaje de ellos. A muchos fueron deportados por eso. Entonces, le voy a contar rapidito lo que hizo una persona. Después le voy a entrevistar a esta persona. Esta persona dice que vino a Estados Unidos en aquellos tiempos de los, ¿cómo se llamaba? ¿La amnestía o cómo se llamaba? ¿Dónde venían contratados? Sí, braceros. Braceros, perdón. Entonces, que le echaba muchas ganas. Nada más descansaban el domingo. El caso es que el patrón le dijo, ¿sabes qué? A ti te voy a arreglar papeles y me voy a traer a toda tu familia. Porque trabajas muy bien y te voy a dar una casa. En ese tiempo les daban casa para vivir. Esta persona dijo, ¿sabes qué? Ya la hice. Pero resulta que un frijol podrido, el domingo, que les dieron de descanso y agarraron su chequecito, se fueron a comprar carne al pueblo. Que para, perdón, carne, cerveza. Se fueron a comprar cerveza al pueblo y empezaron a pistear. Ya borrachos todos de 22, 23 años, incluyendo a esta persona que tenía sueños de traerse a su familia, de emigrarlos, de arreglar papeles, resulta de que miraron que un vecino, estaban en el rancho, miraron que un vecino tenía una parrilla prendida. Y a uno de ellos se le hizo fácil, don Soto, que tenía un par de pollos en la parrilla y dijo, eh, los gabachos son bien tontos. Van, le roban un pollo y dicen que el gabacho los miró, los miró corriendo con el pollo. Y el gabacho no hizo nada, el gabacho no hizo nada. Llegaron y, vénganse que miren que estamos bien chingones, somos hispanos, bien chingones. Vamos a comer este pollo. Nos lo robamos ahí. El gabacho, como son bien tontos, no hizo nada. Que no hizo nada. Llegó la policía, llegó migración. Los deportaron. Y a esta persona que tenía promesa de que le iban a arreglar su trabajo, deportado. Por un tonto, fregaron a todos. Y es similar a lo que le pasó a usted. ¿Quién sabe qué pensó esa persona al prender ese auto? Pero pensando inteligentemente, oye, veníamos de puro panzazo, veníamos de milagro, calladitos, como usted venía, estaba bien. Entonces, este señor, este tipo, cometió el error de prender el carro y fíjense todo el problema que causó. Entonces, por uno, puede pasar, pasarles a muchos. Y hoy en día, don Soto, ¿cómo se siente de...? Le ha batallado como todo el mundo. Y hoy en día, mire, tranquilito, ahí lo miro. Bueno, hasta paseando perritos por ahí en frente, lo puedes ver. Trae unos perritos allí, todos en la banqueta, pasándosela tranquilamente, los logros que ha logrado en su... Sí, no, mira, yo soy una persona muy sencilla, Carlitos. Pues, primeramente, cada amanecer, tanto mi esposa como yo nos arrodillamos y hacemos una oración, ella o yo, y así mismo, al acostarnos también. Para comer, mis amigos. Yo los he mirado que antes de comer, hacen una oración. Y eso, eso es algo envidiable que muchas de las veces yo digo, yo quisiera ser así, pero no, a mí se me pasa. Yo miro la torta y ya, nada. Pero no, hay que agradecer. A ver, sí tengo la dicha de que cada vez que me despierto, sí tengo la dicha de... Le digo dicha porque hay muchos que ni eso tienen. La dicha de, sí, ¿sabes qué? Gracias, Dios mío. Antes, hace unos años, cuando amanecía, lo hacía. Hoy lo hago también cuando voy a acostar. Gracias, que una noche más. Espero amanecer, espero disfrutar la noche. Entonces, qué bonito, qué bonito, don Soto. Lo admiro que tengan eso. A su señora esposa, un saludote por allá. Y pronto, pronto aquí le vamos a querer que nos esté contando su trayectoria. Ella también tiene su propia historia, don Soto. Y hoy en día, dejando un poquito del sufrimiento, don John Soto, la historia de don John Soto a un lado, don John Soto ya en películas, don John Soto. Y a mí me gusta decirles a las personas, muchos se me enojan porque dicen, ah, me dijo que no sirvo, que sí sirvo, que me estaba corrigiendo. Pero a usted, no le estoy diciendo viejo, don Soto. Yo quiero, lo miro muy, camina muy bien. Hace lo que muchos de 20 años ya no pueden. Una anécdota en Las Vegas, en una película, ¿cómo se llamó esta película? Donde usted tuvo que, yo le dije, improvisen, échenle las más ganas que puedan. Y usted se rodó por las escaleras. Oh, el Naco Mayor. El Naco Mayor. El Naco Mayor, una película cómica, se la recomendamos. Está en la televisión, está en YouTube. Esta escena del Naco Mayor, por ahí, mirenla, don John Soto. Están las escaleras, creo que son dos, en Las Vegas, en una casa. Son dos, dos... Da vuelta. Da vuelta. Es uno para allá, otro para acá. Entonces, yo dije, no, pues don John Soto, pues no le estoy diciendo viejo, pero la edad que él tiene va a bajar pasito a pasito. Entonces yo le dije, bajen lo más asustado que se puede. Yo lo estoy grabando con la cámara, lo estoy filmando, y me impresionó don John Soto, lo felicito a la manera que se bajó. que casi, asustadísimo, hizo un muy buen personaje. Que muchos de los jóvenes de 20 años no le hayan podido hacer a nosotros. Lo felicito. Muchas gracias, Carlos. Bueno, este, primeramente, tiene uno que ser optimista. Todo el tiempo, y pensar que tenemos un Dios, que tenemos que pedirles que nos cuide, que nos proteja. Un accidente puede pasar. Y día con día, pedir por un día más. Un día más. No pidas 50 años más de vida. No, pide un día. Un día a la vez, como dice la canción. Un día a la vez. Un día a la vez. Y, pero, que salga a tu corazón. Que amanezca el día. Gracias Dios mío, por esta noche que me diste. Gracias por este nuevo día que me das para vivir. Y así al día siguiente lo mismo, Carlitos. Mira, ¿puedo decir algo? Sí, claro, don Soto. Es su espacio. En todos mis trabajos que yo he tenido, Carlitos, en todos mis trabajos, gracias a Dios, que me han apreciado mi trabajo. Y me lo han, este, apreciado bastante. Pero, ¿por qué, Carlitos? Porque, en diversos trabajos que he tenido, no digo nombres, ¿ok? Mis compañeros llegaban ya fastidiados de su casa. Ya llegaban de mal humor. Y yo les dije, algunas veces, a todo el grupito, cuando nos ponemos a nuestro lonche, les dije, miren, cuando vengan de su casa, los problemas que tengan en su casa, échenlos en un costal, aprieten el costal, vénganse a su trabajo, abran la puerta cuando vengan a la mitad de camino, abran la ventana, y avienten el costal. Lleguen aquí sin ese costal. Cuando se vayan a su casa, que hayan terminado su trabajo, los problemas que tuvieron en su trabajo, con sus compañeros, con su paz, lo que sea, igualmente, échen esos problemas, en un costal, a mitad de camino, tírenlos. Muy inteligente, palabras, abias. Lleguen a su casa, sin problemas de su trabajo, porque, le hizo una mala cae el compañero, vienen a rematar con la esposa. Sí que el mayor como te tocó la puerta, ey, ya tienes ocho minutos en el baño, qué está pasando contigo, saliste enojado, le dijiste, oye, pues qué, también no voy a hacer del baño en 20 segundos, te peleaste con él, eso te lo llevas a tu casa, llegas a tu esposa y te dice, hola mi amor, ya te tengo tus enchiladas, ya no quiero enchiladas, no, verdad, es lo que don Soto les quiere decir, el problema, hay una por ahí, donde te picaron la salsa, que te hagan el chile, algo así o al revés volteado, pero, es lo que quiere dar a entender don Soto, si aquel lo hizo enojar en el trabajo, o su mayor tomo, por lo que haya sido, él no llegar con eso a su esposa, a sus hijos, hasta a sus perritos, llegar pateándolos. Tiene, mira, yo he llegado a mi trabajo, en todos mis trabajos que he tenido, Calito, usted lo, te lo digo, oye, ¿tú por qué todo el tiempo llegas sonriendo? ¿Estoy empezando el día? ¿O en la noche? No, pues vengo sonriendo porque estoy respirando, estoy sano, tengo un día más y tengo ganas de trabajar, no, yo vengo cansado porque me desvele anoche, porque fui de parranda, entonces, lo van a notar en su trabajo, ya no van a rendir lo que debían de rendir, porque vienen cansados, y ya vienen fastidiados, de por sí, porque ya pelearon con la esposa, con quien sea, oye, qué feo, Galitos, qué feo que una persona se levante, en la mañana, que en lugar de arrodillarte, al pie de tu cama, darle gracias a Dios, se sientan en la cama, apenas están rascándose la cabeza y postezando, esténan la mano, y encienden un cigarro. Feo, feo y triste, feo y triste, cuando Dios nos da todo, mira, ¿por qué dice don John que hay que dar gracias? Yo he ido a su casa, le he venido a la mía, y por ricos o pobres que estemos, tenemos aire acondicionado, tenemos calentón, hoy en día, está súper frío, las personas que, los homeless que le llamamos, están afuera con un cartón, mira, toda la noche con diez cobijas, y murieron sedes de frío, nosotros a veces hasta nos quitamos la cobija, eso es una dicha, por la cual, esa es una de las muchas dichas, por la cual hay que darle gracias a Dios, que tenemos un hogar, don Soto, dígame, ¿a qué hogar de que ha ido hasta aquí en Estados Unidos, abre la hielera y no hay comida? en todas las cheleras hay comida, no, 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 aquí, no pasas hambre, como en otros países, es una cosa, y si pasara, sería porque, el, el que vive en esa casa, no quiere vivir de esa manera, quiere vivir de esa manera, quiere vivir miserable, va a vivir miserable, así va a vivir, porque a fuerzas ni los zapatos, entonces, por eso hay que darle gracias a Dios, siempre, bueno, pues don Soto, en un futuro lo vamos a invitar, a una charla más, porque miro que usted, como dice, allá un, trae con queso, los tamales, o sea, tiene mucho para contar, y, y es interesante las historias, cada persona tiene una historia, entonces, a, don Soto, yo sé que ahorita me contó, oiga, un pedacito de, de su historia, que ya cuando nos agarremos más en confianza, una hora o dos, nos va a pasar, nos va a valer queso, entonces, a, y, todo es para que las personas reflexionen, como lo del carro, eh, personas reflexionen eso, lo del carro, te puede salvar la vida, bueno, mis amigos, su amigo Carlitos, el honor aquí con, a, un gran, gran actor, el, el actor don John B. Soto, ok, gracias por la flor Carlitos, don John Soto, pero la B, porque, a ver, dígase, don John B. Soto, mi nombre completo es, John B. Soto, ok, Bermúdez, viene la B, John B. Soto, pero, para no ponerlo todo así tan grande, lo corto en John B. Soto, John B. Soto, yo pongo B en un puntito, y ese es mi nombre, y así es mi presentación, bueno, pues, un placer para mí, estar con un actor, con la trayectoria de don John Soto, un honor, tenerlo también como amigo, hemos estado en su casa, y no se lo estoy diciendo hipócritamente, se lo estoy diciendo de todo corazón, Dios está de testigo, que nos han recibido de maravilla, nos han abierto las puertas, es más, hasta la hielera, dicen, ahí está, coman lo que haiga, su señor esposa, es más, hasta tamales nos hicieron una vez, una vez, nos hicieron tamales, comida no nos falta ahí, entonces, don John Soto, si una vez nos dio un tamal, que Dios le dé muchísimos más, y pues gracias don John, por ser mi amigo, y gracias por considerarme de esa manera, gracias Carlitos, y así mismo, a todos, la gente que te sigue, si son tus amigos, pues son mis amigos, eso es todo, que se comuniquen con nosotros, y aquí tienen una mano amiga, ya Soto para servirles, esto fue un poquito, de la historia de don John Soto, porque esto no se queda así, si le gustó, por ahí, deje sus comentarios, y como siempre le digo, nosotros somos positivos, tenemos a Dios, en nuestro corazón, y las personas negativas, pues nada más, que dejan comentarios, que los quisiera ver muertos, pues que Dios los bendiga, y no estamos para ellos, estamos para los positivos, mis amigos, Dios con nosotros, nadie en contra de nosotros, ¿puedo decir algo? Claro don Soto, eso es espacio, a cada uno de ustedes, que nos escuchan, no dejen de soñar, sueñen, 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 don John, quien es más importante, las personas de México, las personas de Europa, los españoles, los que nos miran allá, en España, quien es más importante, dígaselos, quien es más que otros, no sé, que te refieres, que le quiero decir, que todos somos iguales, porque nos miran personas, de Puerto Rico, de España, de todas partes, algunos dicen, no, yo estoy en tal parte, tengo poco dinero, me siento menos, nadie es menos, mis amigos, y don John Soto, está de testigo, de que nadie es menos, mis amigos, no, Carlitos, todos tenemos una historia, todos somos a la semejanza de Dios, todos tenemos los mismos derechos, los mismos sueños, es nomás seguirlos, ya si tú quieres ser un drogadicto, un borracho, ahí sí ya, ¿qué hacemos contigo? Mira Carlitos, mucha gente piensa, que porque, no, que porque están en Estados Unidos, y que en Estados Unidos, sí, estoy de acuerdo, que el país mejor, el mejor país del mundo, es Estados Unidos, ¿ok? Pero, el mundo es una bola, que está dando vueltas, 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 nunca para, y así como hay gente, en esta parte, como Estados Unidos, hay otra gente, en el otro lado del mundo, y, y tiene sus sueños, y ha sido, un, este, una persona que ha triunfado en la vida, no tienes que estar en Estados Unidos, no tienes que estar, en el país que diga, no, no, donde quiera que estés, tú eres tú, tú eres tú, y vas a triunfar, mientras tú lo quieras así, no importa donde vivas, no importa donde estés, en una ciudad como Nueva York, o en el pueblo más pequeño del mundo, no, tú eres tú, hay un dicho que dice, no importa de dónde vengo, sino para dónde voy, aquí le voy a enseñar mi visa, y mi pasaporte para Estados Unidos, y esto no me hace, ni ser más, ni menos que tú, que estés en cualquier parte del mundo, quiérete a ti mismo, eres a imágenes de semejancia, como dice don John Soto, no porque yo tengo esos documentos, soy más, o soy menos, cualquier parte del mundo, vales mucho, quiérete, respétate, respeta a los demás, y, y siempre pídele a Dios, que te vaya bien, pero si tú eres una persona, que le deseas el mal a otro, va a ser bien difícil, de que a ti te vaya bien, te lo digo por experiencia, cuando estaba más joven, yo cometí el error, me dejaba creer por ciertas personas, decíale el mal a fulano, y pues el mal se me venía a mí, don Soto, no, entonces, no decíale el mal a nadie, mis amigos, y siempre cree en ti, y como te digo, esos documentos, no me hacen más, ni menos, y, y todos somos igual en el mundo, y saludotes a todos mis amigos, un abrazo, un abrazo para todos ustedes, la historia de John B. Soto, lo de B, ¿por qué dijimos? Bermúdez, Bermúdez, sí, ese es el apellido de mi madre, Bermúdez, un muy bonito apellido, y muy poquito se escucha, ¿verdad? Y mi madre, proviene de Mapimí, Durango, wow, ahí nació mi madre, en Mapimí, Durango, a todos los Bermúdez, por allá, se les quiere, se les aprecia, todos los de Gómez Palacio, Lerdo Durango, la Zarca, el 120, todos esos, esos son mis, mis familias, a los que miraron que le quité su agua, no me voy a quedar sin dársela, antes de despedir el programa, y bueno, mis amigos, Don John Soto, y un servidor, bendiciones para todas, miren nuestras películas, Tecate Films, y un servidor, y un servidor,